Tengo mucho miedo que pase lo mismo que pasó con Pablo. No, no, no. En este caso de tu esposo fue diferente. Con Rosa las condiciones están perfectas. En estos momentos debo estar llegando ya a cada hospital. Méndez, esta es la última oportunidad que tengo de ser padre. Una primer consulta. Disculpen, debe haber una equivocación. Yo soy paciente del Dr. Méndez. Vine por una inseminación artificial. Solicitan médico internos. ¿Y el Dr. Ruiz? Pues se fue, creó una emergencia. ¿Y tú? Pues aquí esperamos. De hecho, ya no puedo ir. Tengo que ir a la medicina y hacer cosas, no sé. No, señorita. No, 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 señorita. Dr. Ruiz. ¿Ustedes son un hombre de la gente que está en el consultorio, eh? Sí, con la muestra de Gabriel Rubio. Todo perfecto. Pues sí. ¿Qué pasó? Es Jafa, es un paciente que está en el consultorio. Mira, en ese consultorio, por primera vez, es un hombre que tenía que serenar. No es paciente, no, 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 no. Y justo la muestra era bien rubiosa y me van a poner de patitas en la calle. Yo me hago cargo de mis dos hijos. No te puedes callar. A mí tampoco me conviene que se sepa lo que pasó. Y si llamamos a la muchacha, ahí debe de estar sus datos. No, no vamos a hablarle a nadie. Esto no pasó. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Mamá, te lo juro que no tengo ni idea de cómo pasó. Que yo nunca he estado con un hombre. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Ay, Natu, ibas a ser diferente, mija. Ay, mi hija, esto es una pesadilla. Abú, tienen que creerme. A ver, chaparro, pero escúchate, no manches. ¿Qué es? O sea, quieres que creamos que estás embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. No, no, mi hija, no. A ver, mi amor, es que yo no sé qué es lo que más me desconcierta, si lo que estás diciendo o que no confías en mí. Ustedes saben perfectamente que si alguien ha perdido el juicio por un hombre, soy yo. ¿Por uno? Ay, ya cállate. Estoy hablando en serio, carnal, ¿eh? Mi amor, tú puedes confiar en mí. ¿Quién fue? Mamá, ¿cuántas veces tengo que repetir que yo nunca he estado con un hombre? A ver, yo sé que esto es poco creíble. Yo sé. Pero estoy diciendo la verdad, yo no hice nada para que esto me pasara. Ustedes son mi familia, tienen que creerme. No, mi hijita, es que de verdad yo quería conocerte en mi Juana, pero qué ilusa yo, pensando que tu vida iba a ser diferente. ¿Qué? ¿Qué ibas a ser la única mujer de esta familia que no tuviera el mismo destino que tu madre y que yo? Ya, ya, ya. ¿Pero cuenta de qué? Si nadie en esta familia se merece en un mejor destino, ¿por qué? Me llamó el doctor. Me dijo que Rosa perdió al bebé. Creo que ya no hay nada más que hacer. Mira, mi amor, yo en verdad deseaba que tú pudieras ser padre, pero es que, si a los hechos vamos genéticamente hablando, ese niño solamente iba a ser tuyo y de la mujer del vientre en alquiler. Porque tú lo quisiste así. Además, ni siquiera te importó, Paula. A ver, ya, tenemos que darle vuelta a la página. Lo que tenemos que hacer es arreglar lo que nos está pasando, porque desde hace mucho tiempo tú y yo estamos mal. Paula, me quiero divorciar de ti. Ay, mi amor. Ay, mi amor, qué bueno que regresaste con tu familia. ¿No sabes cómo lo decía la virgencita? Perdóname, ¿sí? Yo sé que ninguno de aquí supimos manejar todo lo que necesitaba pasarme. Perdóname. Sí, mami. Chaparra. Vete para acá. ¿Qué bueno me regresaste? Es que, mija, de veras te desapareces y nos dejas con el Jesús de la boca. De veras, mija. Bueno, discúlpenme, pero la verdad es que cuando más los necesitaba, pues los tres me dio la espalda. Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Que somos de piedra, mija, o qué? ¿Qué creíste? ¿Que no íbamos a reaccionar ante semejante justicia? Bueno. Parece ser que quedé embarazada en la cita con el ginecólogo. Yo le creo a mi hija, ¿eh? Está diciendo la verdad. Eso sí, no. Mija, quiero pedir perdón por las cosas tan horribles que te dije, mi amor. Pero sobre todo por haber desconfiado de ti. Pero está bien, mija. Yabo, no, no te preocupes. Todo está bien. Mi amor, queremos lo mejor para ti. Como dice mi carnal, ¿verdad? La familia siempre está para apoyarse. Eso que dije, mijos. No para estar cerrando la espalda, jefa. Sí me perdonaste, ¿verdad, mi hija? Ay,abo, por supuesto que sí. Vamos, nos amamos. Bien, qué bonitas se ven así. Rígase para cada chamaco. Ay, qué bonitas son. Ay, güey. Hola, ¿qué pide? No. Oye, jefa. Eh. No sé que te... Las palanquetas son por aquí. No, oye. Ay, es que de veras esto se... Y no sé qué, mija. ¿Por qué justo a mi Juana, mi niña tan preciosa? Bueno, aunque no sepamos quién es el padre, pues va a venir otro bravo a la familia y lo vamos a recibir con las buenas a vieja. Sí, hombre, no. Por favor, aquí no me explico, aquí no me van a ver. ¿Me van a ver? Escúchame, tengo algo importante que decirte. No es lo más importante de lo que me quieras. Escúchame. En el centro de salud, inseminar a un pueblo, a otro medio. ¿Es en serio? Es en serio. Y la mujer es Juana Bravo. Ese Gabriel está obsesionado con ella. ¿Qué estás diciendo? No, eso es mentira. Lo estás diciendo porque eres una envidiosa y me quieres fastidiar porque no puedes soportar que tenga una vida perfecta. A ver, hija, por favor. Tu vida perfecta nada más existe en tu cabeza. En este momento, Gabriel está con Juana y ella está esperando a su hijo. No, no, Gabriel me lo hubiera dicho. ¿Qué estás hablando? Tú nunca quisiste ser mi madre, Paula. Pero yo no quiero perder a Gabriel. No quiero que se vaya con Juana. Es momento de usar la cabeza. Hay que dejar de ser impulsivos. Nadie puede entrometerse en mis planes y acabar con la dinistía rubia ni mucho menos el heredero. Gabriel va a pagar por lo que me hizo. Espera. Entonces, ¿ellos dos saben que el hijo que está esperando a Juana es de Gabriel? No, no. Solamente lo sabe Gabriel. Tienen mucho miedo de decirle a Juana porque si Juana sabe, puede huir. En estos momentos, Gabriel se está haciendo pasar por el mejor amigo de Juana para estar cerca de ella y de su hijo. Si Juana se entera, va a hacer lo que se le dé la gana con tu marido, Pablo. Nosotros ustedes en este momento tenemos la ventaja. Juntos, vamos a sacar del camino a Juana Bravo y su heredero. Juana Bravo y su heredero. Juana Bravo y su heredero. Venimos de mundos tan distintos. Sin embargo, la vida se encargó de juntarnos una y otra vez. De las maneras más inesperadas. ¿Sabes qué pienso? Que tú ni yo decidimos nuestra historia. Pero alguien sí decidió. Nuestro hijo. Tú y nuestro hijo siempre fueron mi destino. Qué inteligente, guapa, educada, estudiosa. Y no solo eso, todavía podemos llamarnos la boca diciendo que es biblia. Y eso sí no va a tener el mismo destino que también es una biblia. ¡Ay, mi hija! ¡Viva Chapada! ¡Hola, mija! ¡Estoy por ir a mi primera clase! Gabriel se recuperó del cáncer y después le entró una obsesión de querer ser padre. Le debíamos empezar a atar la casa para niños. Y luego de estos días serían sin nación. ¿Aquí es conmigo? Por favor. ¡Ah! ¡Ay, cariño! Esta decisión no tuvo oportunidad que tenía para poder ser padre. Pero es que no te preocupes, las condiciones de la diseminación serían ideales. Cuando sale fertilidad al 100%. Esto no pasó. Y vamos a borrar todo el riquillo de esa chica de esos restos. ¿Tú fallas? Estoy embarazada. Escucha. ¿Quién te hizo esa barriga? Yo nunca he estado con un hombre. No, no, no. A ver, a ver. Inseminamos ahora a la mujer por equivocación y está esperando un hijo tuyo. ¿Voy a tener un hijo? ¿Te gustó la prueba esta? No tomamos. Es que yo... Sí, no tomamos. ¿Ya viste mejor que todo entonces para dios tarde? Pues... ¿Cuándo? ¡Ay, pero! Ay, perdón. ¿Estás riendo? Ya se te está haciendo costo mucho chupar con conmigo porque me estás pidiendo que traicione a mi mejor amigo? Sí, me entiendo en las acciones a gente que ni siquiera conozco que no voy a traicionar mi hijo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? A todos nos conviene que tengas control sobre las acciones de Francisco. Después tú y yo nos hablamos. Tengo malas noticias. El embarazo de Rosa no progresa. Estoy segura para que la Brenda no te va a repetir al quieto. Bueno, ya le quedamos que supone la realidad. Perdí la posibilidad de tener algo que no hará muchísimo. Pues entonces, Juana, estamos viviendo muchas similares. ¿Vas por dentro algo tan especial que se te sale por los ojos? Eres una estucha de monerías. Oye, me quedé pensando. Yo estoy en el mismo. ¿Por qué te ríe? Si no hubiera sido por usted, yo creo que estaría esa la perna chenuda. ¿Qué vamos? Hay que apoyar a Juana, hay que cuidarla y unirnos con la familia que somos. Así sacamos las cosas adelante. Mira, la te va a dar chorrillo. ¿Qué haces en freno? Cuidado, no te vayas a caer, ¿eh? ¡No, no, 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 está viendo las blancas. Mamá, me está viendo las blancas. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Y ese casco? La tenemos que probar. Yo toda la vida preguntándome si algún día iba a encontrar a una persona que supiera exactamente lo que me está pasando. Yo llegué. ¿Es verdad que me estás haciendo a un lado por la fotógrafa esa? Te exijo que no la vuelvas a ver. Ella sabe de lo que está esperando estoy. ¿Qué? ¿No te vas a encontrar en lo que me va a hacer conmigo? No había sospecha que haya logrado la distribución de la estrella rubia. Ya empezó el principio del fin de la cervecería rubia. Por supuesto que puede ser finito en otro hombre, lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque yo ya no te amo. Te quiero pedir el divorcio. Creo que estoy perdidamente enamorada de ti. ¿Tú le habías dicho que soy la persona más importante en tu vida? Sí, se lo dije. ¿Por qué? Porque es la verdad. ¿Nuestra historia es imposible? Esta historia va a comenzar. Siento que el niño que tengo dentro, él sí escogió ser parte de esta historia. Y el amor a veces llega de manera diferente que el sol le pasó a la vida. Gracias. Gracias.